El paisaje agavero es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el 2006 y habla no solamente del lugar, que es una extensión de aproximadamente 34 mil hectáreas. Cuando en el mundo nosotros pensamos en México, una de las primeras palabras que nos vienen a la mente es tequila. Y como tal, lo primero que hay que visitar es este paisaje inmenso donde tú vas en la carretera y de un lado ves agave y del otro también ves agave. Y según la temporada del año, según la hora a la que nosotros estemos viendo, podemos ver los colores que se van transformando de un azul color agua a verde, a blanco, a ciertas horas donde se ve todo oscuro y solamente la luz que brilla en los agaves como se va visitando. Cuando visitas el paisaje agavero es meterte en la tradición y en la cultura de México. Es como para echarte un clavado dentro de las tradiciones de nuestro país. El tequila en ese sentido y el paisaje agavero como parte esencial de él es la evolución de México a través de los años. El arte de hacer tequila es combinar la tradición con la innovación. combinar la historia que tenemos de hace tres siglos de hacer nuestro producto con la tecnología que tenemos ahora disponible. Esa es la magia del buen hacer tequila. Es una experiencia que debes de tener o que buscaría yo que todos le hicieran por lo menos una vez en la vida porque te va marcando qué es aquello que te hace único en algún momento pero que te enlaza con el resto de la humanidad, con el resto del mundo. La historia de la humanidad Hola, soy Grisel. Bienvenidos a esta Masterclass. Es un honor para mí invitarlos a conocer un poco de lo que es el sabor, el olor del tequila. Yo tengo 15 años en la industria y el inicio fue solo porque era mi hobby. Acostumbraba visitar las destilerías, las distintas marcas, probarlas. Después empecé a compartir con amigos sobre las distintas marcas, cómo era que podíamos combinarlo, hacer maridajes. Y esto me llevó a tener la oportunidad de trabajar directamente para una marca en la destilería. Con lo que pude aprender directamente de los maestros de los que hacen el tequila. Y hoy voy a compartirlo con ustedes. Vamos a empezar con el agave que es la materia prima para elaboración del tequila. Ya hemos sabido sobre las características del mismo desde hace muchísimo tiempo que se utilizaba principalmente para extraer fibras de sus hojas que son largas en forma de lanza. Y de ahí se sacaba una fibra que se llama pita. Con esa se elaboraba todo lo que nos podamos imaginar que se hace con una fibra. Ropa, calzado, sombreros, herramientas, sogas. Todo esto era importante para la manutención de la zona para ir trabajando. También las hojas completas se utilizaban en las bases de los techos de las casas para impedir el ingreso de agua cuando llovía. Con el tiempo decidieron que tenían que utilizar más agaves cada vez para hacer más fibra. Pero solamente se utilizaban las hojas. Lo que era el centro, la piña, pues siempre era algo que consideraban basura. Lo que cuenta la leyenda acerca de los agaves y cómo inició el tequila es precisamente porque ponían estas piñas todas juntas como parte de la basura. Estamos hablando de hace más de 250 años. Eso quiere decir que pues no había basura orgánica e inorgánica separada sino que toda la basura se ponía en una zona para que se descompusiera y se reintegrara la tierra. La leyenda lo que nos cuenta es que un día un rayo pegó en esta zona, en este basural prendió las hojas, lo que habría alrededor y eso mismo hizo que se cocinara la piña del agave. Cuando escampó la tormenta, los aldeanos, la gente que vivía en la zona, pues ¿qué fue lo que pasó? Olieron ese dulce aroma que emitía el agave cocido. Se acercaron y lo probaron. En el momento en que lo probaron vieron que era dulce, que era bueno y decidieron empezar a hacer este proceso ya ellos, es decir, cocinar la piña del agave. Así es como podemos nosotros ver que es el inicio de lo que es el tequila porque todos sabemos qué pasa después de unos días de una planta cocida, pues empieza a fermentar. Y así fue como empezaron a ver que tenía efectos distintos. Después con el tiempo, pues aprendieron toda la parte de la industrialización de esta bebida fermentada con la llegada de los españoles para precisamente poderla destilar y empezar con un proceso distinto. Regresando un poco a lo que es el agave, podemos decir ciertas características del mismo que son importantes. Es una planta que tiene hojas en forma de lanza, que tiene espinas en todo lo largo de sus hojas, que están forradas o que tienen encima de ellas una cera, una capa de cera. Decíamos ya que una de las principales funciones en la antigüedad fue ponerla en los techos precisamente por esa capa de cera. Esa es la característica que le ayuda a mantener el agua, la humedad que requiere la planta para subsistir. De ahí que no se riegue, que solamente el temporal de lluvias es lo que es suficiente para que ella se desarrolle. El pH de la tierra debe estar entre 6 y 8 y en zonas que no se encharquen para que no se pudra la raíz. Más o menos se plantan entre 2.300 y 3.000 plantas por hectárea, lo cual nos puede dar toda la materia prima que requerimos para la elaboración del tequila que cada día va creciendo. Es una planta monocárpica. Esto quiere decir que florea una sola vez en la vida. Esta planta se llama quiote. Y después de 6 meses que salió, aproximadamente 6 a 8 meses, sabemos que la planta morirá. Tiene un tiempo de maduración entre 5 y 8 años, aunque hay algunas plantas que pueden llegar hasta 12 años. Es importante mencionar que para la elaboración del tequila solo se puede utilizar un tipo de agave. El agave tequilana Weber, variedad azul, es que tiene una denominación de origen. Que comprende 181 municipios de México, dentro de los cuales solo el estado de Jalisco se considera al 100%. Tenemos también que tener en cuenta que tiene una norma oficial mexicana, que es la 006, y un órgano regulador que nos ayuda a proteger y a controlar que esto se cumpla a cabalidad. Es una planta muy noble y su nombre mismo, agave, que es como está catalogada, quiere decir maravilloso. Porque es una planta que nos da muchísimas cosas. Una vez que hemos hablado del agave y sus características, podemos hablar del proceso de elaboración de tequila. Lo primero es que tenemos nuestra plantación de agave y tenemos que hacer la cosecha. La cosecha del agave se llama jima. Y esto viene un poco del sonido que se hace con la koa, que es el instrumento con el que se cosecha, a la hora que se está cortando, que es un jima. Eso es una jima. Las jimas se hacen de entresaque o por hileras completas, dependiendo de cada una de las características que se buscan en el perfil final de nuestro tequila. Una vez que se le cortan todas las hojas o pencas a nuestro agave, se lleva esta bola o piña hacia las destilerías. Ahí es recibida y es donde entra este órgano regulador desde un principio a controlar todo el proceso. Desde contar cuántas piñas llegaron, que sean del previo que se dice que está inscrito dentro del consejo regulador del tequila y que además cuenten con las características que dicen que tienen. En muchas de las destilerías se cortan los agaves ya que pueden tener un tamaño desde 10 kilos, algo pequeñito, hasta 180 kilos. Es decir, que podríamos sentarnos en un agave a disfrutar de nuestro tequila mientras departimos un rato. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros tenemos que transformar los carbohidratos complejos del agave en azúcares simples. ¿Cómo se logra? A través del cocimiento. Este puede hacerse a través de hornos de mampostería, que es la forma más tradicional y antigua, o bien a través de autoclaves. La diferencia está en lo que buscamos al final en nuestro producto. Puede ser que lo hagamos en mucho tiempo, como es en un horno de mampostería, o bien lo hagamos un poco más rápido, como es en las autoclaves. Lo importante es qué sabor queremos al final. Dejamos que se cueza y esperamos a que logre este proceso de cocimiento. Y una vez que lo logran, se abren los hornos, se sacan las piñas, y entonces se lleva a la extracción de los jugos que tiene este agave cocido. Porque tenemos una piña que es esponjadita, ya está suave, pero no hemos obtenido ningún líquido de ella. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a destrozarla, vamos a empezar a aplastarla hasta obtener los jugos que requerimos de ella. Se le agrega un poco de agua para lograr esta extracción. Las tres formas de lograrlo es una a través de la taona, la segunda es a través de molinos, y la tercera es a través del difusor. ¿Cuáles son las diferencias? Pues lo avanzado en la parte tecnológica de cada uno de ellas. Por ejemplo, la taona, pues es con fuerza humana o con fuerza animal, una gran rueda de piedra, empieza a dar vueltas en un hoyo donde tenemos los agaves, y empieza a aplastarlos, a machacarlos, hasta que obtenemos esos jugos que necesitamos. Cuando hablamos de molinos, pues lo que son, son tres a cinco molinos, donde se van mandando esta fibra destrozada, se le agrega un poco de agua, y se empieza a lavar el azúcar que tiene el agave cocido para obtener el jugo. Cuando vamos a la parte más moderna, entonces tenemos nuestros difusores, donde a través de un sistema de hidrólisis, que podemos decir que es como también a chorro, a potencia que se está echando esta agua, es que nosotros podemos lograr precisamente la extracción de los jugos y de las azúcares. Después del proceso de extracción de jugos, los mandamos a las tinas de fermentación, donde se les pone la levadura, para que empiecen a comerse los azúcares y los transformen en alcoholes. Y junto con la levadura, se hace la formulación y decidimos si es que queremos tener tequila 100% agave, o tequila solamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues un tequila 100% agave, como lo dice su nombre, todos sus azúcares provienen del agave. Mientras que un tequila tiene por lo menos 51% de estos azúcares de agave, y 49% puede ser de otras fuentes de azúcar. Es decir, que se hace la formulación y se decide cuál de los dos va a ser. El proceso de fermentación tarda según los sabores y los aromas que se quieren en el producto final. Hay algunas fermentaciones rápidas, otras fermentaciones lentas, pero esto dependerá de cada marca y de las características que se quieran lograr al final. Una vez que termina el proceso de fermentación, tenemos lo que llamamos mosto muerto. Este mosto se manda a la destilación. Para mí, la destilación es la parte más importante del proceso de elaboración del tequila, porque aquí es donde separamos aquellos compuestos que no queremos, como el metalol, los ésteres, los alcoholes superiores, de lo que sí queremos y que quede en el corazón de nuestro tequila. Aquellos sabores, aromas que deseamos en cada uno de los perfiles y marcas que tenemos. En el alambique se tienen dos destilaciones. La primera se llama ordinario al producto que se obtiene y está aproximadamente en un 20% de alcohol volumen. Y una vez que nosotros hacemos la segunda destilación, ya se llama tequila, y obtenemos un tequila blanco. ¿Qué características tiene? Pues que es un producto al que no se le ha añadido nada. Es decir, en este momento lo único que tenemos es el destilado de tequila y agua, porque la norma 006 nos permite que sea envasado desde 35 hasta 55 grados de alcohol volumen. Una vez que nosotros tenemos el blanco, si deseamos un producto añejado, vamos a mandarlo a maduración por lo menos dos meses. Y vamos a obtener un producto reposado, con ciertas características más a madera, que el primero que tenemos sabores de agave. Cuando alguien requiere una marca, desea hacer un tequila añejo, entonces lo manda a reposo, añejamiento o maduración por lo menos 12 meses en barricas de no más de 600 litros cada una de ellas. Las barricas tradicionalmente son de roble blanco americano, pero con el tiempo han ido nevando, han ido cambiando, y hay quienes utilizan roble francés que nos da aromas más perfumados, hay quienes ya están utilizando barrica donde antes hubo vino, o distintos tipos de madera, o bien que son nuevas. Esas son innovaciones que nos traen distintos perfiles, que nos traen más marcas, y que nos puede dar la oportunidad de elegir entre distintos sabores, o bien ir mezclando o ampliando nuestro gusto por el tequila. Muchas veces pensamos que los envasados se hacen de manera mágica, realmente es uno de los procesos con mayor inocuidad, ya que es el producto final que va a nuestras casas. Que lo que se hace, pues son procesos muy automatizados, donde ya se llena cada una de las botellas, en los distintos tamaños y clases que tenemos de tequila. El tequila está conformado por ingredientes volátiles y no volátiles. La concentración de estos es lo que nos dará la huella de cada marca, de cada producto que nosotros tengamos. Para la cata, que es lo que a continuación vamos a hacer, yo les sugiero que tengan una hoja de papel blanco, una servilleta, un mantel, una pared de un color neutro que nos ayude, a mejor visualizar los tonos o los colores del tequila. También les sugiero que tengamos una copa para degustación de tequila. Tradicionalmente, hemos visto los caballitos, que es lo que más se usa o lo que más se conocía. Y tenemos también la copa tequilera. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros vemos las bocas de cada uno de estos, nos daremos cuenta que la copa tiene mucho más grande la boca que el caballito. Esto, al igual que el espacio que hay entre la boca y la base, nos permite que haya mayor oxigenación y que percibamos nosotros mejores los aromas del mismo. Además, la parte que es más larga nos permite que al tomar la de la base, no se caliente el producto, mientras que cuando tomamos el caballito, es más fácil que lo calentemos. Otra de las razones para que nosotros sugiramos la copa tequilera, es precisamente porque no vamos a tomarlo de un solo trago. Vamos a degustarlo, vamos a encontrar todas sus características. Para proceder a nuestra cata, lo primero es que vamos a tomar un tequila blanco que vamos a analizar. Es un producto que puede no tener añejamiento o hasta dos meses de añejamiento. Se manda por el mundo y llega hasta su casa y ustedes ya lo tienen ahí, lo sirven en una copa y lo ideal es servir dos onzas para degustar. El producto que tenemos enfrente no tiene añejamiento, es un producto totalmente transparente, sin color y lo podemos apreciar precisamente con nuestra hoja o con nuestra servilleta blanca. La untuosidad o piernas de nuestro producto es bastante, pero conforme vayamos viendo cómo evoluciona cuando lo ponemos en un añejamiento, veremos cómo va creciendo este. Lo llevamos a nariz para saber cuáles son las características, los olores que percibimos en él. Hay siempre miles de estrategias para percibir los aromas, pero lo más importante es que nosotros no nos sintamos incómodos, que no tengamos miedo de hacer caras, porque cada uno de nosotros tiene su estilo. Hay quienes dicen que es más importante abrir la boca, hay otros que dicen que conservar cierto estilo es importante. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es encontrar todos esos aromas. Tenemos distintos puntos donde podemos ir percibiéndolos. Este es un producto que está a 38% de alcohol volumen. Cuando nosotros buscamos los aromas, lo primero que encontramos siempre es alcohol. Si alguien les dice que empieza a encontrar otros aromas, es porque ya está muy acostumbrado, pero siempre lo primero que vamos a encontrar es alcohol. Y cuando lo probemos debemos de tenerlo esto en cuenta. Tenemos también una cestación de cítricos, agave cocido. Pero lo más importante es recordar que nosotros no agregamos ninguno de estos elementos al tequila. Esto se logra gracias al proceso de elaboración. Nuestros ingredientes principales son agave, agua y todo el proceso que ya hemos venido platicando. Es un poco herbal y tiene unos toques ligeros de pimienta y algo un poquito más especioso. Si lo llevamos a boca, vamos a recomendar que siempre hagamos primero una prueba donde en un pequeño trago lo llevemos por toda la boca para acostumbrarnos a la sensación de alcohol. Va a ser un poco caliente, va a ser incluso picante si no estamos acostumbrados. Es un pequeño trago y solamente para llevarlo a toda la boca y después pasarlo por garganta. Si lo llevamos a boca, salud. Delicioso. No tiene otra descripción. Lo importante en el tequila es que no solamente nosotros probemos en boca, sino también la sensación cuando lo tragamos. Que no sea como tienen la idea muchas personas que el tomar tequila es como tomarse un dragón o un gato que te va a salir con todas las garras por la garganta. Lo más importante es que sea agradable, que sea cálido, que nos invite a seguir tomando. A diferencia de otros productos cuando se degustan, que se toman y se devuelven, este es importante pasarlo porque la sensación en garganta, esófago y estómago es tan importante como su sabor. Nosotros entonces, una vez que lo hemos probado, acostumbramos la boca y damos un segundo trago para percibir todos esos sabores. Si bien nosotros percibimos solamente dulce, salado, amargo, ácido y umami, también podemos decir que de alguna manera se complementan el olfato y el gusto y en esa combinación es que nosotros evocamos aromas y sabores que hemos tenido anteriormente. Al tequila no se le agregan los aromas que vamos a describir o los sabores que vamos a describir a continuación, sino que realmente se hace es que nosotros tenemos agave, agua y en el proceso de fermentación y destilación es que vamos obteniendo toda esta gama de sabores. En particular, nuestro tequila cumple con la promesa olfatoria, es decir, tenemos sabores cítricos, masa limón, a lima, ese pequeño detalle pungente que les dije que se percibía en el aroma es una pimienta, una pimienta negra que nos ayuda a que en la punta de la lengua la percibamos. Es un producto limpio y de fácil degustación. A partir de dos meses de añejamiento en barricas de madera tenemos lo que llamamos reposado. Este producto ustedes pueden ver que de ser transparente una vez que ha pasado por añejamiento cambia y obtiene ciertos matices amarillentos o dorados por el tiempo que pasó en la barrica que le va aportando ese color. Pero cuando pasa por barrica no solamente le aporta color, también le aporta algunos elementos como aceites o la untuosidad, las piernas que vemos ahora son mucho más largas. Es mayor la grasa, la untuosidad que tiene este producto. Si lo llevamos a nariz percibimos claramente el tiempo en barrica, la madera. Este es uno de los puntos en donde nosotros podemos saber si la madera que se utilizó es barrica blanca, si es barrica de roble francés, qué tipo de barrica es o si viene de algún otro lugar como un vino o algún otro destilado. Este tiene aromas de frutas, frutas rojas principalmente, un poco de fresa, un tono dulce, además del agave cocido. Cuando lo probamos notamos que la sensación alcohólica ha disminuido, pero recordemos, sigue siendo tequila. Este en particular tiene 38% de alcohol, que es una de las más utilizadas dentro de México, pero puede ir, recuerden, desde 35% hasta 55%. Por más que la madera nos dé sabores ligeramente amargos y dulces con la fruta y el conjunto que va haciendo, es importante recordar que sigue siendo alcohol y que debemos de tomarlo con respeto y consideración. Si llegamos a nuestra tercera copa, que es añejo, vamos a ver que es un producto mucho más oscuro. Esto es porque nuestro producto tiene 2 meses de añejamiento, mientras que el añejo puede tener a partir de 12 y hasta 36 meses de añejamiento. Cuando nosotros vemos esto, lo primero que nos preguntamos es si no es solamente el color, sino también la untuosidad, y vemos que sus piernas van siendo más gruesas, tarda más tiempo en caer esas lágrimas. Cuando lo llevamos a nariz, la presencia de la madera es mucho más grata, más permanente, más penetrante. nueces, cereza, plátano incluso, un mango maduro. En boca ha perdido ese toque de pimienta, sin embargo, el aumento de la madera nos hace que sea un producto un poco más amargo, pero agradable. Cuando nosotros lo presentamos en casa, es bueno tener una degustación primero así, con un vaso de agua al lado, para que podamos ir cambiando cada uno de los sabores y para ir degustando nuestros tequilas. Pero también si queremos hacer un maridaje, se puede hacer. Por ejemplo, con un blanco recomendamos un ceviche, un queso fresco, una ensalada caprés, por ejemplo, queda perfectamente con nuestro tequila blanco. Para lo que es el tequila reposado, todo lo que es la comida tradicional mexicana, una sopa de fideo con un chile, por ejemplo, unas puntas de filete, con ahí un poblano, pero también podemos hablar, por ejemplo, de un chocrut, que queda perfectamente y una salchicha y un toque de mostaza tradicional, queda perfectamente porque nos ayuda a aumentar ligeramente el sabor de la col, pero no nos aumentan los sabores del tequila, sino de la comida. Cuando vamos a un añejo, dentro de la comida mexicana queda perfectamente un chile enogada y si vamos a otro lugar del mundo, por ejemplo, un pato a la naranja o una comida china, queda perfectamente con nuestro añejo. Para aquellas personas que gustan los puros, muchos me han dicho que una combinación perfecta es un puro con un tequila añejo. Cuando a mí me preguntan cómo definirías tequila con una palabra, siempre hablo de evolución y evolución en todos los sentidos porque hablamos del blanco al reposado al añejo. Son tiempos que le llevan llevando a que sea un mejor producto, que sea diferente, que nos otorgue distintas características y cualidades. Esa evolución de un pasado que viene de la tradición más antigua de México hasta la innovación de las industrias de hoy que tienen los elementos más importantes, más innovadores, más nuevos, la tecnología de punta. Hablamos de la evolución del mundo, cómo hemos cambiado, la participación de la mujer en el mundo del alcohol. Todo esto nos va llevando a conformar lo que es hoy el tequila. Parte del arte de hacer tequila es combinar las tradiciones con la innovación y con la tecnología. Yo no me puedo imaginar a la industria tequilera el día de hoy sin complementarla con toda la innovación y con toda la tecnología que se ha dado para este producto, guardando las tradiciones que nos llevan al buen hacer tequila. Lo que yo me imagino tomando tequila es una experiencia que me revive y que me trae gran cantidad de recuerdos. Me recuerda la familia, me recuerda los momentos buenos de la vida, los momentos malos, me recuerda mi país, me recuerda la agave, me recuerda a la zona de tequila, me recuerda los valles, las montañas, las barrancas, me recuerda a nuestro país, me recuerda a todo y me recuerda lo que es el tequila. Una mezcla de tradiciones y de tecnología. Un producto hecho, elaborado en este país por mexicanos, por gente de trabajo, por gente que le gusta innovar, que le gusta estar en lo moderno y que le gusta compartir. El tequila es compartir no solamente porque vamos a degustar compartiendo una botella o unas copas de tequila, sino porque tenemos que compartir el conocimiento, tenemos que compartir nuestra cultura y es parte del éxito del tequila cuando lo tenemos ya presente en 120 o más de 120 países alrededor del mundo. Yo veo el futuro del tequila todavía aún con mucho crecimiento, sobre todo en los países donde el tequila sigue siendo una bebida exótica, sigue siendo una bebida para unos cuantos. No es como en México, en Norteamérica, donde el tequila ya tiene un lugar, en algunas partes, en algunos países de Europa, donde tenemos ya un lugar y un porcentaje de mercado, pero hay muchos otros países donde el tequila sigue siendo una bebida desconocida, exótica, mística y de poco volumen. Tenemos que trabajar tomando la gran ventaja en el tequila, que el tequila es aperitivo, es digestivo y es total y absolutamente mezclable, que es lo que hace al tequila diferente de otras bebidas, que solamente se pueden tomar como aperitivo o que solamente se pueden tomar como digestivo. No, el tequila es mucho más divertido, el tequila es más moderno, el tequila es más actual y el tequila sobre todo nos representa al folclor de México, representa la alegría de nosotros los mexicanos, nos representa a todos nosotros. Tomar un sorbo de tequila es tomar una parte de México, una parte de nuestra cultura, una parte de nuestras tradiciones y de la riqueza tan grande que tiene nuestro país para ofrecerse al mundo. Tequila es el regalo de México al mundo. El tequila tiene un futuro por delante brillante, enorme. Venimos de un producto que no fue valorado en sus inicios, que se consideraba solamente para el pueblo y después este fue escalando y fue penetrando en las venas, en las raíces de todos los mexicanos. Después se transformó en un producto de exportación que fue apreciado por todo el mundo, que se distribuye en distintas partes. Hoy me dieron el permiso de que entrara hasta su casa y les mostrara lo mejor de México, el tequila. Su futuro está en cada uno de ustedes y donde quieren que llegue. Por parte de la industria toca la innovación. Hoy tenemos blanco, reposado, añejo y extrañejo como clases que han sido permitidas y reconocidas. Pero ya tenemos un producto cristalino que ha sido una innovación, una diferencia y del gusto de todo el mundo. El cómo lo combinemos, qué hagamos con él, va a depender de cada uno de nosotros. En los bares, los bartenders, los mixólogos se encargan de hacer nuevas combinaciones, de tener siempre fresco el producto, el cóctel que van a poner. Pero nosotros somos los responsables de ese crecimiento que va a tener el producto cuando lo compartimos con amigos, con familia, cuando le damos un giro, cuando lo combinamos, cuando lo cocinamos, cuando simplemente disfrutamos de él. Está en nuestras manos y espero disfruten. Mi nombre es Grisel y ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco que me hayan dejado llegar hasta su casa y compartir mi pasión por México y el tequila. Que siempre haya en su casa y en su mano una copa y una razón para brindar. Gracias. 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 Gracias.